Foto, un splash el café es una de las bebidas favoritas y de las que más se consumen pues nos mantiene alertas, activas y es un poderoso antioxidante así que nuestra piel lo va a agradecer, solo hay que recordar que todo debe ser con medida porque cualquier exceso es malo. Si tú eres de las mujeres que acostumbra tomar un café por las mañanas o siempre tiene la cafetera lista para que a lo largo del día disfrute de esta rica bebida, te tengo buenas noticias porque aprenderás a sacarle provecho a esos residuos que se quedan en la café. Los pies, y aquí te damos algunas recetas que compartió el sitio salud 180 y que yo ya hice varias y si son efectivas combate las arrugas y deseas eliminar las células muertas y evitar las arrugas, una mascarilla de café es la solución perfecta pues es un poderoso. Mezcla los ingredientes y espárcelos en el rostro por 30 minutos, después retira el café con agua fría, dile adiós a la hinchazón de los ojos para esto solo necesitas guardar los restos del café en tu refrigerador y ya que esté frío lo puedes colocar en el área de los ojos por un lapso de 20 minutos ya que contiene propiedades desinflamatorias posteriormente. Procede retirar el café con ayuda de agua fría y listo, luce fantástica, foto, un splash pies suaves y tus pies tienen algunas asperezas, es momento de combatirlas con ayuda del café y uno que otro producto que será benéfico para que tus pies luzcan suaves y hermosos. Incorpora todos los ingredientes y date masaje en los pies con esta preparación durante 15 minutos, retira con agua tibia y humecta tus pies con la crema de tu preferencia, elimina la celulitis. El café te ayudará a combatir la celulitis y lo único que necesitas hacer. Si, debes enjuagar con agua fría bajo presión, para un cabello hermoso y brillante el café es tan bueno que algunas marcas de shampoo han optado por hacer una mezcla con este poderoso ingrediente, pero tú también puedes hacer lo propio para sacarle brillo. Procede a enjuagar tu cabello con agua fría, va y ojerás con la ayuda de una servilleta, coloca los residuos del café y simulando una bolsita de té, coloca la servilleta con café en el área de las ojeras, procura mantener los ojos bien cerrados para evitar algún accidente o que entre producto. Deja actuar por 5 minutos y listo, ahora ya lo sabes, aprovecha el café al máximo y luce más hermosa de lo que ya eres, espero que al igual que a mi, estas recetas te sean de gran utilidad. Recetas café Propiedades del café Beneficios Belleza Mujer Mascarillas ¡Gracias!